La luna, Diego Falón. Ya del oriente en el confín profundo, la luna aparta el nebuloso velo, y leve sienta en el dormido mundo, su casto pie con virginal recelo. Absorta así la inmensidad saluda, la faz humilde al cielo levantada, y el hondo azul con elocuencia muda, orbe sin fin ofrece a su mirada. Un lucero no más lleva por guía, por himno funeral silencio santo. Por solo rumbo la extensión vacía, y la insondable soledad por manto. Cuán bella, oh luna, lo alto del espacio, por el turquí del éter lento subes, con ricos tintes de ópalo y topacio, franjando en turno a tu docel de nubes.